Mis tu isca tan agolis, arci se t'smelia Mis ime toki stualem, it's remlitzuelia Roza mindo ze gadis, mis colepselia Da roza hitan skulls, merem asemberian Vinarisi, okroz mi jezartueli Vinarisi, no arcos multisar mevi Vinarisi, arci diego arci mesia Vinarisi, so elektromant depresia Raku yamos, golebi su kwarzeria Raku yamos, israelita zacheria Raku yamos, karispad etzhelia Raku yamos, no chelit jaguar etzhelia A Champions ta liga ta gol isherto Serie a Italia ta gol isherto Chamo vita nagre, pyshi gol isherto Conjuelo'm su oztagol gi perscarga che argo Vinarisi, pa se ini se sabozar Vinarisi, da Christra pa drogorskari I've got to see, más tan de bling ni a shawty I've got to see, well I go get better to party La Cui Amaz, con la visu cual sería La Cui Amaz, y se le das ajería La Cui Amaz, cari es para de Tzgelia La Cui Amaz, no chedí, switch a guarda Tzgelia La Cui Amaz, cari udigo Solitaire de Tzgelia Amaz, cari amaz, chedí,73 Ching un carro, Tzgelia Ev sal interessant, mai pan Him No, 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 no. No, 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 no.